¡Centano! ¡Vermon! ¿Qué dice la mostaza, Vermon? Ahora que ya he rechado, quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Yo te ofrecí mi amor con mi sincero Y para todo lo que has vivido Pero ya ves, solución y nada más Solito de así, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Solito de así, solito de llorar Pensando solo en ti, que vas a regresar Sí, mi amor ¡Centano! Ahora que ya he rechado, quiero que lleves en tu recuerdo En este mundo lo que se hace se paga Sí, se paga Sí, se paga Yo te ofrecí mi amor con mi sincero Mi corazón, mi corazón Mi corazón lo deja en tu recuerdo Pero ya ves, solito de así, solito de así, solito de llorar Yo te ofrecí mi amor con mi sincero Yo te ofrecí mi amor con mi sincero Solito de así, 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 sol ¡Santo mi soledad!